Saludos a todos, les habla Marilena Torres para Big Health. Hoy me complace conversar con la doctora Ángela Mertes del Hospital Pavia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentran? Me encuentro bien, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Llevar un mensaje de prevención yo creo que es bien importante en estos momentos, sobre todo ya que uno va a comenzar el mes de la prevención de cáncer de seno. ¿Cómo van las estadísticas en cuanto a Puerto Rico? ¿Está llegando ese mensaje de prevención? Yo creo que sí, que el mensaje de hacerse la mamografía para una detección temprana está llevándose. Lo estamos llevando a través de todas las redes, ¿verdad? Posibles. Y mucha gente como Sociedad Americana contra el Cáncer, Susana G. Comen, pues son personas y grupos que también se dedican a llevar este mensaje que nos ayuda. a que las mujeres vayan y se hagan su mamografía para la detección temprana. ¿Qué nuevas expectativas tenemos con relación al proceso? Yo sé que muchas mujeres están viendo ventas positivas en realizarse lo que debería ser normal para nosotras manualmente, pero hay algunas que dicen, bueno, yo lo voy a poner un poquito porque es que me duele tanto y no saben exactamente cuál es el tiempo cuando duele menos. ¿Qué recomendación usted le puede dar a las personas que todavía están un poquito con miedo a hacerse el examen? Bueno, mira, la mamografía, la compresión, hay personas que les molesta más que a otras porque es individual, el cuerpo humano, ¿verdad? Cada mujer tiene una percepción individual de la compresión. Lo que sí les recomiendo es a las que están teniendo menstruación que se lo hagan después de la menstruación cuando el seno esté menos inflamado, ¿verdad? Porque antes de la menstruación pues se nos inflama un poquito el seno y entonces que vayan después de la menstruación y entonces así les duele menos. Pero sí, es bien importante cuando vayan al centro, vamos a recibir, ¿verdad? Una compresión, la compresión es importante para nosotros poder ver a través del tejido, pero no debe ser un dolor que no podamos soportar, es como una compresión, como si te cogieran la presión, ¿verdad? No debe ser algo que sea irresistible cuando te comprimen el seno. ¿Eficienten nuevas guías para la deducción del cáncer del seno? Pues mira, en septiembre 10 nosotros los que leemos mamografía estamos regulados por el FDA y entonces salieron unas nuevas reglas para lo que tenemos que poner en el reporte y tú sabes que en mamografía hay un reporte médico y una carta laica que le llega a la paciente por correo donde le explica si su mamografía salió bien o debe ir al médico. Todo el mundo que hace una mamografía ha recibido una de estas cartas que nosotros le decimos que es la carta laica. Pues ahora tenemos una nueva reglamentación donde tenemos que por ley hablarle a la paciente de la densidad de su seno. ¿Qué significa la densidad del seno? Eso significa si el seno es más blanco en la mamografía o menos blanco, más grasito, más grasa. Y eso es importante porque en el seno denso tenemos una mamografía que es un tejido blanco, más blanco, pues puede que no podamos ver una masa, nos dificulta más poder ver una masa ya que puede oscurecerse por el tejido denso. Y las mujeres van a recibir una carta que dice, su seno es denso, su seno puede ser denso o no denso. Su seno es denso. O dice, su seno puede ser denso o no denso, su seno es graso. Y eso así es como ellos quieren que lo digamos en las cartas laicas que van a recibir las pacientes. Ya nosotros comenzamos y ya hay muchas pacientes que han ido con preguntas sobre qué me quiere decir esta carta, donde nosotros hemos tenido que explicar. ¿Eso nos da garantía de que el diagnóstico es negativo o tenemos que recurrir, digamos, a otro tipo de prueba para ver si realmente hay cáncer o no? Exacto. Vas a recibir tu carta diciendo si tu mamografía está bien, ¿verdad? Si está bien o si necesitas una biopsia, si necesitas una vista adicional, incluyéndote la parte que describe la densidad, ¿verdad? Pero eso es importante porque la paciente sabe que si su seno es denso, a lo mejor necesita otro tipo de estudio. ¿Cómo qué? Mira, está primero la tomosíntesis, que es una mamografía que puede ver el seno milímetro a milímetro, quitando así la sobreimposición de tejido. Es mucho más preciso que una mamografía 2D porque podemos ver un porciento mayor de cánceres pequeños y lo más importante es que cuando tú tienes un tejido denso o una simetría y te llaman para hacerte una vista adicional, la tomosíntesis evita el que te llamen para la vista adicional en un 20%, o sea, que esas cartas cero, que vengase a hacer una vista adicional, las disminuimos, evitándole a la paciente que tenga que volver al centro, así como la ansiedad. Y nosotros como radiólogos podemos ver a través del tejido del seno. También tenemos el ultrasonido del seno que lo podemos utilizar como estudio complementario de la mamografía en mujeres que tienen seno denso. Y esto alerta a las mujeres a tener una conversación con su médico. Doctor, mi seno es denso, ¿debo hacer algo más? Precisamente esa pregunta era la que yo iba a decir ahora, iba a preguntar ahora, ¿qué preguntas le podemos hacer a nuestros ginecólogos o a las personas que están entendiendo para hacerse las pruebas? ¿Cuáles son las preguntas básicas que uno debe hacer? Pues mi seno es denso, ¿debo hacerme algún otro estudio adicional? El historial familiar es bien importante que el doctor lo conozca, porque depende si hay historial familiar bien cercano, como mamá, hermanas, pues entonces a lo mejor son pacientes que son candidatos para hacerse una resonancia magnética. Así que el historial familiar de cáncer del seno, si ha tenido biopsias, esta paciente, cuántas biopsias ha tenido, qué puedo hacer para evitar tenerme que hacer biopsias porque tengo un seno denso y cambio fibroquístico, ¿ves? ¿Qué estudio puedo usar para evitar biopsias innecesarias? Y así esto, pues, puede discutirlo con su médico para tomar acción y que sea el mejor estudio personalizado para cada mujer. ¿Existe algún procedimiento que es mejor al otro para un diagnóstico muy más certero? La mamografía sigue siendo la herramienta de cernimiento más fuerte que tenemos para el diagnóstico temprano del cáncer del seno. Podemos añadir una tomosíntesis, que es una mamografía más sofisticada, y lo que pasa es que los planes médicos solamente Medicare y los Advantage lo cubren, los demás planes médicos no lo cubren. Y en las pacientes que tienen seno denso, pues, usualmente, pues, recurrimos a un ultrasonido del seno como estudio suplementario. ¿Cuáles deben ser los hábitos, digamos, más saludables para prevenir el cáncer del síndrome? Pues, mira, Mariana, lo mismo que para enfermedad cardiovascular. Mantener nuestro peso, comer bien, tener una vida saludable, hacer ejercicio. Eso es lo mismo para tener una vida saludable para prevenir, ¿verdad?, cualquier tipo de cáncer, inclusive el del seno. Pero no dejar de saber que estamos a riesgo porque somos mujeres. El cáncer más común en las mujeres, pues, porque es cáncer de seno, ¿verdad? Igual que la próstata en los hombres. Así que no debemos de dejar de hacernos nuestro estudio anual, aunque pensemos que estamos llevando una vida saludable, porque lo queremos encontrar, si vamos a encontrar un cáncer, lo queremos encontrar bien pequeño, de un centímetro o menos, para que así esa paciente se pueda curar, mejor tratamiento, menos cirugía, y pueda, ¿verdad?, realmente sobrepasar esto. Eso es lo más importante. Que este estudio de cernimiento no lo podemos posponer por nada. Nos tenemos que cuidar y tenemos que tomar acción. Tener cáncer no significa una sentencia de cerno, no es paciente. Claro que, fíjate que yo tengo muchas, muchas mujeres que han sido diagnosticadas, que me vienen a ver, y gracias a Dios me bendicen porque están, han sobrevivido, se han curado y están por ahí de lo más bien haciendo sus vidas porque lo hemos encontrado a tiempo. Han pasado su proceso, pero están curadas en victoria, como ellas dicen. Cabe destacar que el cáncer de cerno, no solamente lo padecen las mujeres, también han habido algunos casos de hombres y que han pasado también por el proceso de, digamos, quimioterapia, cirugía. O sea, estos pacientes, ¿son renuentes a regresar a hacerse los procedimientos y el diagnóstico o cómo se le dice a ese paciente? Mira, hay algo sospechoso en su cuerpo. Pero, ¿tú hablas de los hombres? Sí. Pues fíjate, los hombres, obviamente, nosotros no le hacemos mamografía de cernimiento, llegan porque se palpan algo. Claro. Y los que yo he visto y los que hemos tratado realmente no, se hacen su mamografía igual que las mujeres, se hacen su sonograma y las biopsias. Y los que yo he diagnosticado, que les hemos dicho que tienen cáncer de seno, pues, por lo menos los que yo, mi experiencia es que se han tratado y vienen a su seguimiento bien, igual que si tuvieran un seguimiento de un cáncer de próstata, vienen y se hacen sus mamografías y se siguen y sus sonogramas, porque usualmente el hombre que tiene cáncer de seno, pues, se le saca el seno completo, se le hace una mastectomía, ¿verdad? No como las mujeres que tratamos de hacerle una lumpectomía para preservar el seno o si hay que hacerle una mastectomía, reconstruirlas con un implante, ¿verdad? El hombre se le hace una mastectomía y se sigue. Pero no, ellos hacen su seguimiento igual y vienen y conversan con nosotros, ¿verdad? Como, muy bien, no tengo problema, no he tenido problema. O sea, es decir, que son responsables. Al principio es un shock, ¿verdad? Porque soy hombre y tengo cáncer, pero realmente sí, hemos tenido experiencia con hombres y hemos tenido muy buen rapor y los estamos siguiendo. A lo que me oye, que, por ejemplo, si uno conversa con alguien y dice, no, si es que eres paciente de cáncer de mama, dicen, pero hombre, ¿cómo va a ser? Y, ¿no? Ellos también pueden pasar por esta mala noticia, pero con un procedimiento que obviamente es positivo al final. Así que es importante educar para que todo el mundo saca los exámenes y pueda prevenir. Ese es el mensaje. Eso es así. Si un hombre se palpa algo en su mama, pues sí, debe ir a chequearse y hacerse los estudios de rigor que hay que hacer. Doctora, yo creo que debe ser, digamos, común y que todas las mujeres se palpen mensualmente para verificar si tienen una masa antes de realizarse cuando le toque la mamografía. Yo creo que la mujer debe conocer su cuerpo, claro que sí, ¿verdad? Definitivamente la mujer debe conocer su cuerpo y lo más importante es que si tú te sientes algo, te palpas algo, la mayoría de las ocasiones no es nada. Pero si lo tienes, debes acudir a tu médico para ver qué estudio te van a enviar a hacer. Y si te palpas algo que ya sea, porque hay mujeres que tienen seno como glandular y se palpan varias áreas y ya aprenden a conocer su cuerpo. Si ven algo diferente, debes acudir a tu médico para que entonces enseguida haga los estudios necesarios que ya serían diagnósticos para ver qué es lo que te palpas. Y se hace una mamografía diagnóstica y usualmente un sonograma para ver si es un quiste, que es algo lleno de líquido, que es benigno, o si es una masa sólida, o si es una masa ya más irregular que pueda ser un cáncer. Pero sí, yo creo que las mujeres se deben de conocer su cuerpo y reconocerse mensualmente, cosa de poder ver cualquier cambio que tenga. Definitivamente. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Sé que van a estar celebrando la concienciación sobre el cáncer del seno. Así que mucho éxito y además de eso, esperamos verla nuevamente en alguna actividad de Vigel. Gracias. Gracias, gracias por tenerme. Continuamos con Vigel. Toma el control de tu salud con Vigelpr.com y síguenos en nuestras redes sociales.